Bueno, vamos con la siguiente participante, la siguiente, la suerte ha querido que las dos únicas mujeres participantes de esta noche, pues se queden para el final. Pues la siguiente cantadora viene de Montellano, va a estar acompañada la guitarra también por Manuel Fernández Peroles y ella es Ana Cayetana Atienza Romero. Un aplauso para ella. Voy a comenzar por Malagueña. Música 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 Hermana del Verdeán y Fantangón de Lucena Fantangón de Lucena y Fantangón de Lucena y Fantangón de Lucena y Fantangón de Lucena Voy a continuar por alegría. Hola, Manuel. 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 Hola, Dr. Hi Ho. Y esto que a mí me pasa, no sé lo que tengo. Y esto que a mí me pasa, no sé lo que tengo. Como sin frío, como sin frío, ni calenturidad. Yo me estoy muriendo, y esto que a mí, y esto que a mí me pasa, no sé lo que tengo. ¡Olé! ¡Y vivo yo! ¡Oh, con pena! Porque a quien yo quiero... Con mi cincón... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Otra mi vera